Hola, yo soy Jörn y este es mi canal de YouTube y hoy en este video quería compartir con ustedes algunos perfumes que tengo de Mercadona. Si tú no vives en España y no sabes qué es Mercadona, Mercadona es un supermercado que hay aquí en España, muy español y también hay una sección como de cosmético, de perfume y productos para la cara, productos de belleza y todas esas cosas y son muy famosos para sus perfumes. Entonces, yo no tengo mucho, tengo creo que 5 y me gustaría compartirlo con ustedes. Antes que todo, espero que estés suscrito a mi canal. Si todavía no estás suscrito, te invito cordial para que suscríbete a este canal. Bueno, vamos a comenzar con unos mini. Mercadona siempre saca sus perfumes mini. En sí, tienen super buen precio porque cuestan solamente 1.50 y muchas veces tenemos ese pensamiento. ¿Cómo son unos 50? ¿Será que le huelen bien? Y yo comencé en esa forma de coleccionarlos. En sí, no tengo muchos perfumes de Mercadona porque recién empecé con eso y me gustaría durante el año que viene ir coleccionando los perfumes de Mercadona. Especialmente los mini. Sí, ahorita tengo tres más. Bueno, no los puse en este video, pero también tengo dos de masculino, que son de Benjamin y de Pablo. Pero bueno, voy a mostrarlos los que tengo. Muchos dicen que los perfumes de Mercadona son como clone o imitación de un otro perfume. Bueno, yo en sí no reconozco de dónde son los perfumes o de qué clone. Pero este es un Femme. Se llama Femme. Es rosado. Casi igual que mi chaqueta. Tapas así. Son de 20 mililitros. Y la verdad que el olor sale bastante bien. Sabe bien. Y en el mismo Femme tenemos Femme Gold. Igual. Tapa así. Parece que abre así, pero no. Es así. Este es como un poquito más suave. Y 20 mililitros. Cuestan 1.50. Y ahorita lo tienen todavía en Mercadona. Flor de Mayo. Lady's Secret. También un mini. Es como una cartera, mira. Es como una cartera. Y es así, ¿no? Pero si das la vuelta también, con una cartera también, te levanta. Olor también. Suave. Me gusta el olor. Por 1.50. Es decir, este lo uso más bien en la noche. Cuando me voy a la cama, le echo un poquito. Y ya. 1.50. Este sí no lo estoy viendo más. No sé en sí. Como no conozco mucho, no sé si son ediciones que sacan cierto tiempo y después no lo sacan más. O durante el año, otra vez, lo sacan. Este también es de Mercadona. Y 1.50. Este es capítulo oriental. Cuesta 5.50. Y claro, es más grande, como lo pueden ver. Creo que es 100 mililitros. Creo que un botella así es 100 mililitros, ¿verdad? Tienen dos. Tienen este y tiene uno naranjado. Y este huele súper, súper bueno. Huele muy bien. A mí me gusta el olor. No me fijé en la duración. Pero sí huele súper bien. Y esto cuesta 5.50. Por el precio. Y este como tú. Sí. Como tú. Amor. Rojo. Ellos tienen dos. Ellos tienen tres. Tienen tres. Tienen morrado. ¿Dorrado? Morado. Purple. Y morado claro. Creo que estoy diciendo bien el color. Y este huele súper bien. Muchos dicen que es la imitación de amor, amor. Sí, amor, amor. Creo. ¿Qué dice amor? Huele súper bien. Y este cuesta 7 euros. No tengo los perfumes de hombre conmigo. Son mini también. Y tengo que decir que también, por ser de 1.50 en masculino, huelen bastante bien. Muchas veces tenemos como el pensamiento que los perfumes de hombre son muy fuertes. Huelen mal, pero eso, huelen bien. Bueno, espero que les guste este video. Si te gustó este video, regálame un like. Y ya se nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!